5 Otro dominicano más señores que muere picoteado a mano de un haitiano Un haitiano pica a un joven dominicano y deja el cuerpo tirado en una finca A continuación te ofrezco todos los detalles Hola que tal, muy bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 En el día de hoy hemos recibido la lamentable noticia De que un haitiano le puso fin a la vida de un hombre dominicano Dentro de una finca en un ojo de agua El ahora fallecido fue identificado con el nombre de José Ramón Morales Mejor conocido como el cojo de 33 años de edad Quien era oriundo de Villavista y dejó en la orfandad a cuatro niños Según la fuente que nos facilitó la información La víctima había salido de la cárcel hace aproximadamente 8 meses Y estaba acusado de robo La fuente no nos especificó exactamente la causa o el detonante de los hechos Lo que más adelante lo mantendremos informado ante cualquier otra novedad Con relación a esta o cualquier otra noticia Aquí me encuentro en un ojo de agua salcedo En donde supuestamente un haitiano le quita la vida El joven José Ramón Morales de 33 años El joven José Ramón Morales de nuestro pueblo de Tenares Quien se dice que estaba viviendo en la comunidad de Ojo de Agua Salcedo De Tenares Le quitaron la vida Supuestamente un haitiano A machetazo Muy lamentable Aquí se encuentra el médico legista Y Las autoridades Su ex esposa Y se esperan Los familiares Será llevado Al Inasí A San Francisco de Macorís Aún todavía No ha sido levantado El cadáver José Ramón Morales De 33 años de edad Presidente de nuestro pueblo de Tenares Quien estaba viviendo en Ojo de Agua Salcedo Un haitiano Supuestamente le quitó la vida Y fue encontrado Aquí En una finca Seguimos en breve Seguimos en breve Esperemos en más detalles Paralauros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.